Mi primer poema en formato libro, apareció en publicado en el catálogo de Manolo, que es este, que me canta, que es una cosita que me canta. Y en realidad, mis primeros poemas como libro, como un libro de poesía en sí, pues son estos. Este libro que hemos hecho con Antonio Gargomer y yo a dos manos, porque los poemas no es que haya uno mío, no hay un poema mío y el siguiente de Antonio, ni va a lo revés, ¿no? Cada verso y cada metáfora y cada sílaba, cada palabra es tan feo, entre los dos. Entonces, desde mi punto de vista, mi experiencia a la que escribí este libro ha sido muy bonita. Porque yo soy un acuario y estoy seguro que a pesar de los pesares, a pesar de nuestro ego, a pesar de que no está de moda, a pesar de que toda la educación que recibimos está pensada, y más que repensada, para que nos peleemos entre nosotros y creemos diferencias entre uno y otro, yo tenía muchas ganas de escribir un libro entre dos personas, con otra persona. Era un antiguo anheloso, si no, muy antiguo. Y realmente con Antonio, con Antonio vamos a conseguir, con yo conseguir mi anhelo, me explicará su proceso, pero realmente también hubo algunos intentos, en mi caso estupendos, como un libro del propio Manolo, de Manolo Ferrer de Castilla, que él escribió, y que hicimos también otro experimento de que él primero escribió yo, reescribí, después sobre su base. Que fue también un experimento en este sentido, en el que estamos hablando, para mí muy interesante. Con la emoción de ser con eso, mi primer libro, en sí, podríamos decirlo como ayuntas, de poesía, pues lo estamos presentando, y estoy encantado, porque vivimos, el tiempo que vivimos, siempre las personas somos hijos de nuestra época, no nos queda más remedio, porque estamos determinados por las sustancias que vivimos y que tenemos alrededor. Y este libro me gusta porque es un libro de esta época. Es imposible pensar que este libro, tú lo veis y tú no puedes decir, este libro parece del año 60, parece del año 70, parece del año el 100, parece del año el 90, no. Este libro es diferente, este libro tiene que ser de ayer, ¿no? Porque es que es imposible que sea de otra época, no? Que por el simple tamaño, por el diseño, en fin. Eso me gusta mucho porque, bueno, por esa premisa, ¿no? De que yo estoy seguro, estoy convencido de que, lógicamente, como no puede ser de otra manera, los tiempos no determinamos a las personas, no determinamos a las personas los tiempos. Y, por otra parte, quiero agradecer mucho al Ayuntamiento de Belga, a Rocío, a la Biblioteca, la presencia aquí de nosotros, nuestra presencia, la presencia del libro. Y ha ocurrido algo muy bonito cuando, hace un momento, que Rocío me ha pedido que firmara un... como una especie de hoja que están recopilando la escritora, de personas que escriben y tal, para hacer un libro de autógrafo, sobre la biblioteca, sobre yo qué sé, supongo que cada uno con lo que nos den, cada uno con lo que nos den. Pues yo he aprovechado para decir una cosa, para escribir en ese papel, en esa hoja, algo que llevo en mi corazón. Porque, para mí, la Biblioteca de Gerjá, lo digo como es, es que lo digo como es. Desde que tenía 15 años, para mí, la Biblioteca de Gerjá, en aquella época, estaba allí, de frente al instituto, os puede recordar, para mí fue una fuente de cumplimiento, porque era la biblioteca más cercana, que tenía en Dalía, que vivía en Dalía, para mí fue un lujo a lo alcance, y lo aproveché. Y luego, desde hace años también, en esta época, en estos años, que para mí también, la Biblioteca de Gerjá, con el grupo de trabajo del taller que está llevando a cabo, con las presentaciones de libros, con todas las actividades a las que frecuentemente he venido, con la compañía, con otro ruján. Entonces, dejanos bien en ese papel eso, y en mi agradecimiento a la Biblioteca de Gerjá, al Ayuntamiento de Gerjá, y a todas las instituciones que consideran que la cultura es algo, que es un bien público, y que apuestan por eso. Bueno, pues, a mí este libro, que en realidad era una parte, una cuarta parte del libro, que escribimos juntos, entre el tema de la estratega, desde este apartado, no se confía con ninguna de las que lo leímos, no salimos, le llamó casi en la transmisión. Son bueno eróticos, como ya sabéis, pero hay que decir que son homoeróticos, como somos, o no. Lo que sí tiene es un libro valiente, yo creo que valiente, viniendo de nosotros, que tenemos una edad ya, y viniendo de la educación, que cumplieron, que todo estaba mal, y, en fin, todos los impedimentos que nos limitaban a crecer como individuos, como niños, en todas las claves que nos ponían, tanto religiosas como culturales. Entonces, en ese sentido, el libro también, creo que es fresco también, y, bueno, y si es muy difícil hacerlo, es como muchos procesos que los equipos no pegan fuerte, porque que a otro se le, 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 que a otro se le permite, que se, lo que esté es su obra, que se le quede, a gente le metan las manos, y, y cambie palabra, o, o simplemente, lo cambie, cambie el texto. Eh, me tiene que parecer difícil, parece casi imposible, pero, finalmente, antipusimos, lo que había llamado, a ver nuestro personal, y, bueno, estuvo con el intento, y de avance, y de ver, que es, al final seguimos más adelante pero ya en qué está adelante por el libro y esta es la última partada le añadimos unos baños porque lo que sería publicarlo y la verdad es que como para destacarlo pero se retiró se revisaron los poemas y bueno y aquí está aquí está la criatura para compartirla con nosotros estamos en el camino y lo que sí me gustaría es la gente de nosotros solamente a quien le apetezca le dé un poema nos vamos a leer uno y que la montañera y el mundo también nos vamos a leer y que le apetece muchas gracias por la invitación y por la compañía concreto lo deseado el resto todo difuso cáliz que guarda lo espeso lengua en el hombro se demora brazo que hacia sí obliga deseado es lo concreto ropa arrojada al suelo el aliento el aliento la urgencia con torpeza abundar lo escondido sin cuidado montar su grupa lo estrecho la cabalgadura sella todo todo difuso el resto en realidad Antonio ha dicho algo importante porque en el sentido de que tenemos como yo al principio decía que en realidad somos hijos de nuestra época y sí que sufrimos la peor siempre una represión en cualquier época es mala pero yo creo que en la adolescencia una represión en la adolescencia también también es muy mala y precisamente cuando se te despiertan los sentidos precisamente cuando tu personalidad empieza a hacerse madura te encuentras con una especie de con una cárcel super blindada de manera de que las hojas de los tallos siempre te marcan para mí en mi caso me marcó a pesar de que siempre siguen un poco de carajo por suerte pero me encantó me encantó lo que ha dicho Antonio porque si es verdad que algo de aquello es soltado cuando me he expresado lo mal a la gana en este vídeo cuando me he expresado en el sentido de la asesoridad que para mí desde que me conozco para mí la he sentido como muy libre escribiendo este libro y escribiendo este libro la verdad que le he quedado conmigo es difícil esa era la naturaleza que la realidad es más de la realidad que no la he dicho es más de la realidad debe ser por eso para lo que es un tema que en mí se repite debe ser por eso la regresión o porque yo sentí que estaba regresando lo que sé de su historia son fragmentos de luz tan antigua como el mundo no la mano sola ni la tía en brígenas de los dos de las horas poemas de Baudelaire uno en uno a veces al resto dos lo que sé de su historia pasos en la misma dirección sin disfraz de silencio largos paseos junto al mar desnudos baños bajo el sol generación de la vida es lo que sé de su historia premeditado pulso hasta el abrazo del oscilante del oscilante filo de las horas en el borde de sí mismos como niños en la densidad del tiempo los versos de ternura lo que sé de su historia la historia de los dos sábanas manchadas de sén concretidad de la trama poesía de igual misma desterrada a su edad sus manos entrelazadas es la paz que les suena lo que sé de su historia discreto subidio de la tristeza estos hombres se extrañan cuando no comparten el rey de la tristeza aplausos 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 aplausos